Bueno, vamos a asegurarnos de que todo esté bien en casa, de que no nos haya entrado ningún mangel rojo el salvaje Mira que mona Nieves, dejando aquí su rastro, es que ni lo voy a quitar, tío, me da pena, ¿sabes? Oye, ¿verdad? ¿Dónde está Nieves? Está aquí abajo, ¿no? ¿Dónde dejé a Nieves la última vez? ¿La dejé fué...? ¿Dentro o fuera? ¡Ah! ¡Se ha escapado! Hay, 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 hay rastros de nieve, hay rastros de... Se ha escapado por la puerta, es que yo ya sabía que tener esa puerta era mala idea A ver, a ver, a ver, a ver, calma, 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 chat, que no panda el cúnico No puede haberse ido lejos, o sea, a lo mejor se ha derritido, ¿eh? A ver, bueno, si lo sabéis, Nieves, como es, está hecha de agua, literal, pues a lo mejor está aquí nadando Ahí no lo sabemos, ¿sabes? Pero, o eso ha desaparecido, que esto lo tendría que decir al policía, ¿eh? Está conectado Estas son pruebas, ¿eh? De que se ha escapado, no lo iba a borrar, en plan lo iba a quitar, pero son pruebas de que ha escapado por aquí, ¿eh? Se ha puesto triste, me ha salido a buscar, me ha besado algo Podría venir usted en tres minutos a la comisaría Voy en tres minutos porque tengo que denunciar una pérdida Adentro, esto es lo que ha pasado con Nieves, ¿vale? Esto es el resumen de lo que pasó entre Mangel y Nieves Cuando Mangel vino a mi casa y hizo lo que no debía hacer nunca ¿Hola? ¿Tú eres la mujer de Rubius? Le dice Mangel ¿Rubius? Sí, yo soy su esposa Yo siempre, siempre estuve con él Quiero ser vinero Mira, Nieves, soy máster encontrando diamantes A la que feliz estaba, tío Diamante que leí, le encantaba porque era brillante, no era por interés No sabía su valor real Y ahora se sorprende Pues ya no vas a ser más parte de su vida No lo hagas, Mangel ¡NOOOOOO! Y así murió, a manos de Mangel Con diamante Esto es por Pipi, Estrada, Chupeta y Valeria ¡NOOOOOO! Pero lo que no sabía Mangel es que era inmortal Y lo que hizo no fue matarla Sino que hizo algo mucho peor Devolverle a su estado anterior Maldecirle con la maldición de Nieves Trágica historia, chavales Trágica historia Voy a tirar esto en tu honor al agua para que se mezcle contigo No sé dónde estarás, Nieves No sé si estás en el mar O si te has perdido para siempre intentando buscarme Pero te encontraré Algún día te encontraré En fin, vamos a la comisaría, chavales Ding dong Ding dong Buenos días ¿Hola? No, nada Es que lo único que te tengo que decir es que eres un p***o ¡Aaah! Joder, tío, suena demasiado ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! Ah, sí, lo del agujero de ese gigante que había ahí Sí, sí, sí El agujero de ese... O sea, fue una explosión Yo creía que era un meteorito Pues no, fue una explosión Y estaba ahí el oficial Bueno, mira Es que no Sigue, porque hay un acero, ¿vale? Bueno, pero yo no he hecho nada O sea, esto me está usted metiendo ¿Dónde me está metiendo? No, 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 tranquilo Aquí no hay, o sea, no te he metido en la cárcel ni nada Pase usted Ah, vale, vale Pase usted por esa puerta Vale Y siéntese ¿Que me sienta? ¿Dónde? En cualquiera Me sentaré aquí Bueno ¿Podrían traerme un poco de agua, por favor, o algo? ¡Hola! Pues nada A esperar, supongo Se ha quedado buena tarde Ah, mira, si hay un café Aquí hay un té Hola, Rubius Hola, ¿qué tal? Vengo a usted a preguntarle Aquí las preguntas las hago yo No he hecho nada malo, de verdad O sea, no sé ¿A qué viene tanto grito? De verdad Yo venía a denunciar una cosa, de hecho Pero bueno, dígame Bueno, tú, usted denuncie luego lo que quiera Pero ¿Ha sido usted relacionado con una explosión En el molino, como digo? Mandé a un oficial de la policía A investigar pruebas Y salió su ADN ¿Mi ADN? ¡Su ADN! ¿Mi ADN? Eso es imposible Ah, bueno, pero porque estuvimos Claro, estuvimos ahí el otro día juntos ¿No te acuerdas? ¿Dónde estaba usted el día 18 de febrero? Del 2020 A ver 18 18 El 18 Pero si eso fue hace medio mes ¿Quién que yo me iba a acordar? Pues estaría en mi granja de limones 4K O estaría haciendo mis vías del tren No sé Algo de eso ¿Usted fue visto el 18 de febrero? ¿El 18 de febrero? ¿Dónde? Caminando con actitud muy violenta Por el pueblo de Karmaland Estaba enfadado porque estaba buscando materiales que comprar Y no lo tenían Estaba muy enfadado, sí Pero porque en la tienda esta de... Usted sabe la tienda donde venden tartas Comida, cositas así En plan ingredientes y tal Pues de repente no querían cogerme Mis hierros Tenía un montón de hierros Que los tengo encima Si los quiere ver Aquí tiene las pruebas No, no, no Son pruebas para que usted vea Un momento, eh Que me está llamando mi señora madre Mamá, por favor Estoy en un interromatorio Te he dicho mil veces que no me llamas en el trabajo Sí, sí Tengo al acusado aquí ahora mismo Ahora te llamo Ahora te llamo Pues entonces Soy... Me está acusando usted de algo Que supuestamente... Ha salido su ADN Ha salido su ADN En la escena de un crimen Vale, pero no recuerda usted Que estuvimos los dos juntos Estuvimos con Mangel otro día Que dijiste Vamos a ir al molino No sé qué sé cuánto Había policías ahí Y estuvimos todos por esa zona En plan Andando, investigando Ya, pero qué casualidad Que no ha salido ADN Más que el tuyo Y además casualmente En mi propiedad En mi propiedad Recientemente ha desaparecido Ha desaparecido Tu cara Que la había cogido como prueba ¿Cómo que mi cara? O sea, salió tu cara En el sitio ese Salió tu cara Y yo la cogí Porque es una prueba Y ha desaparecido de mi casa casualmente Entonces yo Pero vamos a ver Si hubiese sido yo No habría testigos O algo en plan O sea, porque petar un molino En mirar el día o la noche De cuando fuera Tiene que haber alguien Alguien lo habrá escuchado Y alguien habrá visto algo, ¿no? No ha interrogado usted A gente del pueblo O sea, ya está acusando a alguien Sin tener ninguna prueba Solo ADN Que a saber O sea, ustedes saben Que la sangre de... Bueno, pues nada La sangre de oso Es más fuerte que la de humano Por eso se detecta antes La gente los meten aquí de policías Sin haber estudiado ni nada Me parece usted muy sospechoso, Rubius Me parece usted muy sospechoso Voy a comerme este filete ¿Le gustan los filetes? A ver si son de cerdos Y si son de oso O sea, voy a tener que llamar A un abogado o algo Porque es que no sé A dónde va a ir esto Si me están acusando Solo a... Sí, sí, llame Llame al abogado Si quiere ¿Me está acusando solo a mí O a más gente? Hombre, yo de momento Las únicas pruebas que hay Apuntan a usted No está usted acusado Pero... Pues es el único sospechoso El único sospechoso O sea, que me está diciendo usted Que tengo que contratar a un abogado Porque si no, no me puedo defender a mí mismo No creo que el sistema funcione así O sea, no puede con una... ¿Te molesta la luz? Me molesta bastante Pare, por favor Le quiero hacer una pregunta ¿A qué hora se cometió el delito? El 18 A las 9 y 45 Una hora muy tuya A las 9 y 45 de la noche Sé que no he hecho nada Así que Por si acaso quiero un abogado No vaya a ser que... Porque yo... Usted sabe que me cuesta a veces hablar Y expresarme O sea, a lo mejor digo aquí en directo Que he sido yo sin querer Y no queremos eso Prefiero un abogado que hable por mí, la verdad ¿Acaso quiere decir usted que ha sido... Que ha sido tú? No, quiero un abogado ¿Por qué un abogado, Rubio? Si nadie te está acusando de nada Estamos... ¿Cómo que no me estás acusando? ¿Me estás acusando? ¿Me estás... Me estás diciendo que soy el único acusado? No, no, no Me pongo violento con la luz Me pongo violento con la luz Por favor, apague la ¿Te pone nerviosa la luz? Me pone nerviosa la luz, por favor, apague la ¿Tanto como para confesar? No No Pare No, o sea, que no le pone lo suficiente nervioso para confesar, ¿no? Pero tiene algo que confesar ¿Y a dónde está el policía bueno? ¿No se supone que en estos casos hay un policía bueno y uno malo? Se lo veo a uno malo Hoy, hoy, hoy ha venido el malo solo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sacarme de aquí No quiero arreglar nada más Hasta que tenga un abogado, lo siento Perfecto, perfecto Pero que sepa usted que es un nerviosismo en el tono de voz ¿Qué nerviosismo? O sea, me pone nervioso la luz Si usted está encendiendo y apagando la luz Léalo en la Wikipedia de los osos O sea, ahí lo pone claramente Los osos no se llevan bien con la luz Y si usted se porta mal Siempre puede venir aquí Siempre, venga usted aquí Y mire para arriba ¿Qué pasa? Ah, ah, ah Eso que es el cocodrilo, ¿no? Ay, Dios mío Trae Vale Así que antes de usted conozco Cuidado ¿Cómo se sale de aquí? Pues a ver, quiero denunciar Quiero poner una denuncia De desaparición Mi mujer lleva 48 horas desaparecidas Mi mujer versión muñeco de nieve Ah, o sea, la que estaba maldita La que estaba maldita, sí No sé, ha salido de casa Fue Mangel, sí Lo tengo clarísimo ya De hecho, la gente está muy rayada Porque yo sé que le has destruido la casa Ajá Pero te mató la mujer Así que por eso he hecho la vista gorda No es por nada, ¿sabes? Ah, o sea Como vais a la cárcel los dos Os no va ninguno Vale O sea, que no pasa nada, ¿no? Entonces, estamos de colegueo En plan Eso lo puedo reconocer O sea, sí Fui yo, fui yo El que le reventó la casa Sí A ver, es que Es que Yo asistí A los eventos Sucedidos con Mangel y tu mujer Ajá Y tenía dos opciones O meter a Mangel en la cárcel Durante las siguientes Tres semanas Tres semanas, sí Pero como no quería Porque justo había muerto a Kármala Después de Es que ser policía Con el rol y no el rol Me está atacando los nervios En la vida real ¿Sabes lo que te digo? Bueno, pero entonces Que ahora te ha desaparecido El muñeco de nieve Sí, no sé Hay como rastros en mi casa Pero no sé a dónde llevan Parece que llevan al mar Y eso me preocupa un poco Porque ya sabe usted Que el agua con mar O sea, la nieve con agua Peligro Peligro, peligro Con el agua salada ¿Qué podría hacer yo como policía? No sé Si usted puede investigar Mi ADN Es un poco que también Podría investigar Una persona desaparecida, ¿no? Sí Tendría que asignar Tendría que asignar Se podría dejar Se puede mirar Se puede mirar eso Rubio, a ver Indícame, indícame Indícame en mi casa Bueno, dentro de mi casa Lo he limpiado, ¿vale? Porque no podía soportar el dolor Pero básicamente Ha salido por esta puerta ¿Ves aquí que hay rastros? O sea, pero no cuentas Con que haya sido nadie, ¿no? O sea, tú crees que ha desaparecido No, yo creo que ha desaparecido ella sola No, es que no lo sé Tampoco puede haber sido alguien Pero habiendo tenido O sea, teniendo las torretas Dudo que alguien haya entrado, ¿sabes? Porque estaban activas todas Y no han puesto nada Para bloquearles Bueno, yo lo miraré Lo miraré Y hablaré con los dioses Para que pongan Para que envíen aquí a un oficial Vale, vale, vale Con una lupa Pero es que mira O sea, va directo al agua No sé si es que sea Hombre, es que gente Por ejemplo Que pueda usar el agua Para llevárselo a su casa En un barco Tal olito, por ejemplo O... Olito Willy No te preocupes Llama al número de atención A las víctimas Que vamos a poner uno en... Y por cierto Bajo ningún Bajo, bajo ningún concepto Entres en la sala de reuniones Del ayuntamiento Hasta luego, Rubius Vale, hasta luego Chao Adiós Adiós Pues ya tenemos algo que hacer En este capítulo Ir a la sala de reuniones Vámonos para allá Pero hay que... Esperar a que se desconecte Lady primero Vamos a coger Todo lo que necesitamos Para hacer ya Las vías del tren Vale Que van a ser las piedras Las vías que tengo 800.000 aquí Ok Pues a ver, chavales El plan es el siguiente Vamos a conectar primero Las vías del tren A los sitios más importantes Vale, para mí Sería para empezar El pueblo, vale Que bueno, ya está más o menos conectado Pero hace falta Arreglarlo un poco La casa de Vegetita La casa de Vegetita Es muy importante Porque es realmente La que más visito Y después ya ir conectando Uno a uno, ¿sabes? Todas las casas Creo que con esto Me puedo hacer en plan Esto es como un bolsillo Para tener más espacio Supongo Tenemos tres justo Para hacernos un pouch De estos, eh Atentos Y esto ahora ¿Cómo funcionaba, eh? ¡Eh! ¡Eh! No, no, esto es el escudo Ay, la verga ¿Y esto cómo se usa, chavales? ¿Esto cómo se usa ahora? Belt pouch ¡Ah! Que me hace falta Hacerme el tool Coño, vale, vale Lo tengo, lo tengo Hace falta hacerme el tool Belt Espérate, espérate Fargan, Fargan Fargan Antes de que te vayas Tienes cuero Claro, o sea Si esto Vale, esto es lo que pienso, ¿vale? Nos vamos a poder poner el cinturón Y en el cinturón Metemos los pouch Que son como bolsillos extra Tengo que mirar Vale ¿Por qué me chillas? ¿Tienes patatas? Voy a mirar Tengo 18 frescas Y 9 cocinadas Son hombres de negocios, eh Fargan, cuidado No, no va a dar nada gratis Frescas, frescas Me gustan frescas a Fargan, eh Le he robado algo a Alexby Lo de velocidad Y poco se habla, eh Fargan ¿Eh? ¿Por qué me chillas en el chat? Es que estoy muy enfadado, Rubios ¿Por qué? Estoy muy, muy enfadado Eh, mira Tengo muchísimas patatas frescas Muchísimas, Fargan Para ti todas Hace unos días Me explotaron la casa ¿Quién? La casa Pero yo la Vivo cabreado todos los días Yo el otro día la vi La vi perfectamente Tu casa Sí, bueno La estoy haciendo en una reforma Ahora es la casa arcoiris Voy a ver si tengo tu cuero La casa arcoiris, ok Si no tienes Me puedo llevar yo En plan Para que lo hagas Porque yo aquí el setup En la nueva casa No lo he dicho, la verdad El setup Pues ven hacértelo aquí Porque tengo 4 de cuero ¿Cuatro? Bueno, a ver Realmente me hacen falta ¿Tienes 4 seguro? 4 de cuero tengo Tengo para hacerte Tengo para hacerlo el cuero Si quieres venir aquí a hacerlo Vale Es que ahora bajar otra vez A por eso, tío Esto vaya de camino Te llevo 31 patatas O sea, te quejarás 31 patatas No, no, muy bien Es que, no sé Creo que rompí las patatas yo O no sé qué pasó Bueno, a lo mejor te la han reventado Cuando te la han reventado la casa Pero a ver Yo literalmente estuve ayer No, antes de ayer en tu casa Estaba todo perfecto Sí, sí, estaba de colores, ¿no? Bueno, sí, es verdad Estaba, tenía como Como parches raros En las paredes Sí, sí Es que estoy reformándola Estoy haciendo reforma Bueno, dentro de poco Tendrás que casarme Sí Voy a ser el cura Para esa ocasión ¿Cuando tienes alguna fecha ya planeada? Sí En cuanto la pida matrimonio Que creo que será el próximo día ¿Al cual? En plan, nada más Pedirte sin planearlo y nada Que no quiero perder Al amor de mi vida Vale, vale, vale Me parece bien Eres de esos, entonces Los que se casan súper rápido Para no perder Ya sabes Entre explosión e implosión Pues un besito Un besito Que por cierto Tengo que hablar de una cosa contigo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Estoy aquí contigo Ah, ya me comentaste algo ¿Qué ha pasado? Sí Mangel fuera de la hermandad Ya es cancelado Hashtag Mangel cancelado Bueno, tampoco es que estuviera muy dentro, ¿eh? Ya, también es verdad Pues eso Solo te lo digo En plan, que si intenta entrar otra vez Le han mandado o algo así Eh, mató a mi mujer, Fargan A mi mujer A la mujer de un hermano O no la mató realmente La maldijo Le puso una maldición Y ahora se ha convertido en un muñeco de nieve Otra vez ¿Qué dices? Sí, lo que oyes Tienes un fetiche con los muñecos de nieve, ¿eh? No tengo un fetiche Lo que pasa es que tú no sabes la historia Pero yo salvé a la mujer en plan Nieves Era realmente una chica Que estaba atrapada en el mundo ese de chuches Donde estaban todos mis hermanos Los ositos Y yo la salvé de ahí Y ahí rompí la maldición Y dejó de ser ya un muñeco de nieve Pero Mangel volvió Y se lo volvió a poner, ¿sabes? La maldición Vale, vale, vale Toma, tus patatas Y una pregunta Cuando tu mujer era de nieve Toma, tus patatas ¿Consumaste? Sí, pero tuvo un embarazo psicológico No fue de verdad No tuvimos un hijo Y tanto que le hicimos bien A mí el frío, por ejemplo Se me encoge A ver Que una vez Que no lo hice Ella no era un muñeco de nieve ya O sea, ya era una humana normal Ah, vale, vale O sea, por favor Vale, vale Yo era por preguntar, ¿sabes? Porque ya me picaba la curiosidad Tengo que dar un poquito de cuero Los únicos tres de cuero que tengo No, pero, pero, pero Dame Dime que tienes algo para hacer En plan Gide o algo así Me hace falta uno más de cuero, Fargan Uno más, solo Uno más Toma, toma, mira Después araña esto Y sécalo en mi este Que sí, pero espérate Tengo que ir al baño un segundo Cuidado que mi perro perdió el olfato Ah, ya, ya sé Ya le noto El otro día le vi aquí también Estuve aquí cagándome encima Durante cinco horas Y ni se... No huele, no huele nada Porque un día cagué Había comido faba asturiana Cagué Abrí la puerta Y se lo respiró todo Y se quedó sin olfato Y se quedó hostia puta Y era mi perro policía O sea que ya no sirve para nada Ahora mismo Y al caballo ese Porque le tienes encerradísimo Al pobre Oye, está bien que vaya saltando Por encima de mi huerto Y me voy a ir pisando Porque no merecía un montón La verdad Este es mi burrito sabanero ¿Y por qué lo tienes aquí encerrado Al pobre un rico? Hombre, porque no te puedes fiar De nadie en este mundo Madre mía, loco Pero pon yo que son unas puertas En plan reforme No lo vas a sacar en la vida Entonces, o sea Teniendo esto Te va a dar toda la pereza Lo saco, lo saco a pasear, eh Lo saco a pasear Pero no te puedes montar en él, ¿no? En plan, él no... Y sí, te puedes montar Pero no te lleva a ningún sitio En plan, no le puedes llevar tú Claro Pues sí, sí Claro, y encima le puedes poner alforjas Mira las alforjas que lleva Claro, por eso digo En plan, yo creía que era como una llama En plan, que te podías montar Y hasta, ¿sabes? Hola, no, 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 no Te lo puedes llevar Y es como tener cofres Como llevar cofres con él ¿Y dónde has conseguido un burro de estos? Yo quiero uno Fue un poco ilegal Como lo conseguí, ¿vale? No me imagino ya Eh, lo conseguí robándolo del establo ¿De qué establo? Del establo, del establo de Kármala ¿Hay un establo de Kármala? Claro Hay un establo... Bueno, me he enterado ¿Está en el pueblo? Pues no lo he visto, eh Te lo juro Pues hay un establo Y ahí estaba el burrito Le vi con una carita de triste Que me estaba mirando en plan Ayúdame, por favor Y dije, bueno, pues te voy a llevar a mi casa Y te voy a echar un cable Y le puse unas alforjas Y no hay manera de que tenga hijos Porque yo también me interesaría tener uno La verdad, porque mi tupaque es un poco raro a veces Se buguea, desaparece ¿Hay más burros en el pueblo, no? Sí, mira, mira, mira Aquí hay burros, de hecho Me los encontré el otro día ¿Ah, sí? ¿En mitad del mundo o qué? Sí, espera que duermo y te los enseño No, aquí en el pueblo, aquí al lado Tienes dos burros Mi burrito sabanero Voy camino de Belén Mira, mira, mira Es un burrito, ya veis ¿Tienes una cuerda? Eh, no, pero monto Luego, 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 luego le monto Luego me lo llevo a casa Y le pongo alforjas y eso A ver, el otro día entré de tu casa, ¿vale? Como sabes Sí Me metí en tu casa Y vi a una mujer A una mujer encerrada ¿Era mi mujer? Vale, o sea que es un fetiche raro Que tienes tú, ¿no? No, no, que no es un fetiche Que me la encerró a Lexby Ah, me la encerró a Lexby Sí, me la encerró a Lexby Porque, a ver Te explico la historia Que es una historia larga Yo maté sin querer a Lexby Con mis torretas Digo, a la mujer de Lexby Sí Pasó por mi casa La mataron las torretas Entonces era la única mujer Que le quería a Lexby Porque yo le presenté muchas mujeres a Lexby Pero parece A una Las mataba casi todas O todas morían De forma súper misteriosa Y al parecer esa Era la única que le quería Pasó por mi casa Y le mataron las torretas Y entonces Su fuego interior de venganza Hizo que atrapara a mi mujer En mi casa Hostia A ver, pero por lo menos No le ha hecho nada más, ¿no? Solo la atropo y ya está O sea, la puedes sacar de ahí Solo la... Solo la... Sí, la he sacado por debajo Por el suelo Claro, claro, claro Porque como el suelo estaba reforzado por mi He roto el suelo Y ha caído a plomo Y me la he llevado Oye, el cuero como que tarda demasiado, ¿no? Es que no hace viento hoy No corre mucho aire Ah, por cierto Me ha dicho a Lexby Que hoy no deberíamos entrar Bajo ningún concepto A la sala de reuniones Uy ¿Y eso? No lo sé, pero Quiero entrar A ver, yo si quieres Te puedo acompañar Pero... Tiene pinta de ser algo Muy peligroso, ¿eh? A ver, me ha dicho que bajo ningún concepto Puedo entrar a la sala de reuniones Debajo de la casa del alcalde Así que... Bueno, eso... Yo creo que me está tentando Me está tentando Me está tentando Esto es tentador Esto es tentador O sea, es su culpa Es totalmente su culpa Ya se ha secado el cuero, creo ¿Tú crees? ¿No? ¿No sé si es el color del cuero seco ya? No Sopra a lo mejor Bueno, no sé si lo sabéis Pero el que puso La mina gigante en el molino Fui yo Le reventé el molino entero Creé un puto agujero ahí Con un meteorito ¿Qué dices? ¿Fuiste tú? Lo sabéis Lo sé, lo sé Y si hoy me ha tenido ahí en la... En el interrogatorio Si mañana le veo Le digo que... Podemos llegar a un acuerdo Y yo si mañana le veo Le digo que fue un creeper Bueno... Fue un nuevo creeper, macho Fue un 10 creeper Fue un 10 creeper Sí, sí O un creeper mamadísimo Pero... Bueno, es que no es lo único que explotee O sea, también reventé la casa de Mangel Entera No le queda nada ya en su casa Nah, otro creeper Es que últimamente los creeper están que no... Que no paran, eh Sí, sí, están, están Hoy han reventado Parte de la parte de la entrada de Vegetta Un creeper Y al lado de la casa de Auron otro ¿Qué le pasa a este cuero, tío? Por favor Rubius, usando el cuchillo Puedes sacar cuero ya hecho Rájala, rájala, rájala entera Rájala Sin piedad, Fargan Ay, Dios mío No, con clic derecho, hombre Con clic derecho No seas bruto Ay, 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 ay ¡Adiós! ¿Has sacado cuero de verdad? O sea, o cuero de vaca A ver, ¿te puedo rajar? ¡No me... ¡Eh! ¡Hala! ¡Carne de Rubius! ¡Hazlo, hazlo! ¡Que me da mazo de carne tú esto! Dale, dale, dale Dame, dame, dame ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué has pasado? ¿Qué has pasado? Cada vez que la das te da cuero Hostia, pero que es la hostia Pero yo no sabía que era tan fácil Esto Toma, toma, toma Más cuero Que tengo cuero Toma, dos Dios, 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 Dios Con esto estoy Gucci, ¿eh? Bueno, ¿te quieres venir a ver qué hay debajo de la casa de... No sé, de la sala de conferencias De reuniones? Sí, vamos a ver qué hay, a ver Porque la verdad es que no tengo ni idea de lo que puede haber ahí, ¿eh? Bajo ningún concepto, ¿eh? Me ha dicho que bajara Bajo ningún concepto Aquí entras sin espadas Hola, buenos días, señores, ¿qué tal? Hola, compañeros Son compañeros míos Te ocurro Ah, claro, que tú trabajas con ellos Es verdad, que eres un... Claro, estos son compañeros Es de Roberto y Amberto Tenemos que hablar seriamente de eso, ¿eh? O sea, ¿tú estás realmente lo de policía Para ser un infiltrado de la hermandad oscura O esta es realmente porque te apasiona? Bueno, yo depende Según me conviene Sala de reuniones Vale, hay una... Hay una serpiente, Fargan Tiene pinta de ser una pitón verbenera, ¿eh? Dios, pero ¿quién le ha metido esto? Hola, 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 hola Hay una teoría sobre esto, ¿eh? Sobre esa pitón ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sí, porque mira, entra y mira la tele Corre, da una vuelta y mira lo que hay en la tele Eso se lo puse yo Eso se lo puse yo Eso se lo puse yo Vale, pues hay una teoría Y es que al alcalde Coges el... Fargan, me ha envenenado Ah, 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 ah Ahí hay alguien, ¿eh? ¿Quién es este? Hay un tío, sí Hay una teoría sobre eso Y es que al alcalde Eh... Tiene esos gustos Y coge las serpientes Y... Y las utiliza para darse placer a nadie Hostia puta Pero es una serpiente un poco grande, ¿no? Ya, ya, pues así tendrá el culo el alcalde Hostia puta lolito Hostia puta lolito Es una teoría que corre por ahí, ¿eh? Es una teoría que... A ver... Todo, prepárate La puta que te parió Todos los piones en las junglas Serán a todo GT Que me está diciendo la gente Que me enseñes el traje Si quieres O si puedes Ah, sí, sí, sí Vale, sal de aquí En plan como una pasarela, ¿vale? En plan... Dame un segundito Que no sé dónde tengo el traje Tranquilo, no hay prisa Vale, aquí lo tengo Te lo enseño, ¿eh? Prepárate Porque te hago un pase de modelos Tú dime, gírate Gírate y me giro Voy, ¿eh? Venga ¿Preparado? Preparado ¡Ya! ¡Tran, tranran! ¡Rubius, tío! ¡Eres sopa de veneno, tío! ¡Eres sopa de veneno, Rubius! No puede ser Tío, ¿por qué? ¿Por qué explotáis la casa? Esto es un... ¡Eso es sopa de veneno! ¡Ve a California! California Mira esto, en verdad Esta es mi verdadera cara Esto... Ah, esa, esa mola, esa mola Vale, vale, vale Tío, os tengo que juntar algún día Los tres con los trajes Y hacer la macroexplosión, ¿eh? Reventar en plan Sí, ¿eh? Toda carna ¿Qué te parece? Está muy guapo, tío, estoy muy guapo Está chulo, ¿eh? Aunque el de Luzu me gustaba más, ¿eh? Deberías ir de Luzu cada vez que vaya a hacer maldad, ¿eh? Sí, la verdad es que sí Pues nada, voy a preparar eso Cuando lo tengas preparado ya te avisaré, ¿vale? Ok, boomer Pues venga, nos vemos otro día Vale ¿Tenemos todo para el tool belt? ¿O no? ¿O no, mi amor? Tool belt Pam, pam Así, pam, pam ¡Amen! Vale, tenemos el tool belt Y el belt pouch Ahora ¡Ey! Me lo he puesto, mira, se ha puesto el cinturón Se ha puesto el cinturón Tengo aquí la espada ¡Oh! Mira, luego tengo el pico aquí a un lado Y la espada del otro Ahora seguramente haya algún botón ¿Vale? Para poder sacarlo rápidamente Pero No sé qué botón será ¡Hostia puta! ¡Vale! Lo tengo ya, chavales Vale, estupendo Pues venga Pues vamos ya Coringa Mira, me voy a llevar a Coringa conmigo de paseo El pobre ombrico está aquí siempre encerrado Vamos a hacer la conexión, ¿vale? La primera conexión del día Que va a ser a casa de Vegetta, ¿vale? Mi plan es el siguiente Lo voy a hacer desde... Hacemos lo siguiente Lo conectamos de aquí hasta ahí, ¿vale? Creo que lo más fácil de momento es Poner una locomotora en cada... En cada una de estas ¿Sabes? Ir separando Porque de momento en plan Railcraft Hay un montón de raíles y tal Que no sé muy bien cómo funcionan, ¿vale? Hay como separadores y tal Pero Creo que de momento lo mejor será Separarlo, ¿vale? Y... Y... Ir uno a uno En menudo... En menuda me he metido, chavales Por esto del tren, ¿eh? En menuda me he metido Este es mi plan Voy a subir por aquí ¿Vale? Imaginaos que vengo de mi casa, ¿vale? Vengo de mi casa Con mi trencito en plan Chucho Piri, 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 piri Vengo por aquí Y digo ¡Eh! Me apetece ir a casa de Vegetta Pues Me salgo del tren Lo rompo Lo pongo aquí Me monto Y ya voy folladísimo A casa de Vegetta, ¿sabéis? Creo que es una... Es que... Es que... Lo otro va a ser más complicado De otra manera va a ser más complicado Pero yo creo que esto va a ser lo más... Sensato Tendría que haberme un tutorial o algo así Voy a hacer esto a esta casa de Vegetta Hace una estación principal en el pueblo Y de ahí caminos a todas las casas Eso es la... Esa idea, men Esa... Es una buena idea Es lo que había... Vale, pero no lo había entendido Alguien me lo había dicho antes Pero no lo había entendido del todo O sea, que Hago... Hago una central Hago una central principal Y de la central principal Que se conecte A todas las casas de Kármala En vez de tener Solo una vía Porque eso es un puto disparate Tener todas las vías conectando Al mismo punto Y que vayan todas Y que tú puedas después En plan que... Que haya siempre trenes corriendo Paseando por ahí, ¿sabéis? En loop Para que tú puedas decir en plan de Vale, mira, me pilla el tren Bien a casa de Auron Voy a ir a casa de Auron Vale, lo tenemos Hemos resuelto ya el código da Vinci, chavales Ok, ok Estoy motivado Estoy motivado para esto Vale, digamos, por ejemplo Vamos a hacer un testeo, ¿vale? Primero con... Tienes que ser un sitio, tío Que sea... Tiene que estar... Es que claro No podemos hacerlo muy en el centro del pueblo, tío Podría decirle... Preguntarle a los dioses, ¿vale? Que me digan dónde se podría colocar la estación de trenes Y yo ya, a partir de ahí, conectar todo, ¿sabes? Eso sería la clave Metro, Kármala, hostia A ver... Línea circular exterior Líneas radiales Vale, a ver... Esto está muy bonito Pero hay un problema, tío Cojamos el mío, por ejemplo Esto es donde... Esto es donde vivo yo, ¿no? Tenemos el mío que iría para acá Y si quiero volver Pues volvería por el mismo camino, ¿no? En plan, claro Vale, y tenemos después La línea circular exterior Que es toda esta Que esta no entiendo muy bien Cómo se conecta después Con la verde y con esto Y después puedes tú pasar de la verde Aquí a la verde de por aquí Lo más sensato sería empezar por las azules, ¿vale? En plan, todas conectadas Aquí Y mira, por ejemplo Imagínate que eres Vegetta, ¿vale? Eres Vegetta Vas aquí a tu tren Haces... Uy, voy al pueblo No sé qué, no sé cuántos Y aquí en la estación Poner carteles en plan de... Casa de Rubius Casa de... Rubius Antigua Casa de Fargan Casa de... Mangel Casa de Alexby ¿Sabes? Que ya tú decías A dónde ir a partir de aquí Espero que te tengas que bajar Y la cosa sería Poner un tren que estuviera funcionando O varios trenes que estuvieran funcionando Todo el rato En plan, yendo para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Pero claro Eso puede ser una jodida locura Para el tema de los FPS Del server En plan, y del rendimiento del server Eso es lo que me preocupa un poco Pero bueno Porque haya tantos raíles Tantas... Tantos mierdas En plan, de un lado para otro Puede ocasionar La implosión del servidor, chavales Chavales Hacia un montón de tiempo Que no me montaba el tren Let's go Hay que celebrarlo Es que este reír No lo había escuchado, tío ¡Vamooor! Tenemos el tren Ha vuelto Vale, burro Primero voy a intentar Que tenemos amores de mi bal Tengo cinco Cinco zanahorias doradas Por favor, quiéreme Amame Se queda con la boca abierta El gilipollas Pero no reaccione ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! Me ha dejado montarle Me ha dejado montarle Ojo, 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 ojo Vale, vale, vale Eso es bueno, eso es bueno A lo mejor tengo que domarlo En plan como... Como los caballos o algo ¡Eh! 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 ¡Olé! ¡Olé! Hostia, que huele un burro, chavales Esto es una polla Vamos a llamar burro Y ese le pega, le pega, le pega Dios, que va amadísimo, tío Pero si va... Va casi igual de rápido que tu pack Y es un puto... Es una puta yegua, tío Es un burro de mierda, tío ¿Cómo es posible esto? ¡Olé! Vamos pa' casita Vamos pa' casita Le ponen el nombre Y a ver si le podemos poner Los cofres Para que vaya cargadito ¡Olé! ¡Olé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Se viene conmigo, eh! ¡Se viene! Acaba de chillar, eh Acaba de chillar, chavales ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hago? ¿Qué esto va a decir todo el mar? ¡Páralo! Vamos a llevarle de manera normal, ¿vale? Vamos a llevarle de manera normal A casita Venga, venga, venga Venga, venga, bueno, que coño Si me pongo un tren en ti Mejor así Ya, ya Las vienes del tren Ya, o sea, nos la veremos algún día, chavales De momento Esto no funciona Y esta, vale Ya está, perfecto Todo bien, todo bien Todo bien en la vida Todo bien en la vida Vamos a estarte aquí Burrius Eh, Tupac No te muevas mucho Coringa Quédate sentado Ok Pues muy bien, chavales Pues muy bien Eh, el otro día dijimos De hacer una ruleta No lo voy a hacer una vez En plan por cada directo Obviamente Porque ya se lia la de Dios Pero una vez por semana O algo así, ¿vale? Y la ruleta Creo que anteriormente Tocó al olito, ¿no? Si no me equivoco Es que le tocó al olito En plan, tiramos la ruleta dos veces Y le tocó al olito Así que Creo que no queda otra que Despertar a la bestia Tengo Pero es una bombita En plan de aviso, ¿vale? Un tenete pequeño Un tenete pequeño Un tenete pequeño Al alcalde que me ha hecho Que me ha cobrado los impuestos Que al final me los cobró el cabrón Burrius, vente conmigo, papi Eh, no me he cogido el mechero, eh, chavales Me acabo de dar cuenta Un graso error El botón como se hacía ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que funciona! ¡Que pensaba que no iba a funcionar! ¡No queréis! ¡Tiene protección! ¡Eh! ¡Qué cerdo! Vale, vale, vale ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Con qué esas tenemos? Ok, 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 ok Ok, 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 ok O sea, no la has explotado el césped Ni nada, eh Tiene protección Tiene protección anti... Anti... Anti abusadores Ya hemos aprendido Que con un botón podemos hacerlo Así que nice Algo hemos aprendido Algo hemos sacado de aquí ¡Ah, ah, dios! Vale, ya... Vale, hay un creeper Hay un creeper Hay un creeper Hay un creeper Ya está La explosión está creada, chavales Era el plan Era el plan ¡El toolkit! Salta 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 ¡Ojo! ¡600 IQ! ¡No! ¡No! ¡Danger! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te hacer que sabías que era eso! ¡No te hacer que sabías que era eso! ¡Eh! Pero... ¡Eso! Gracias por ver el video.